A quien sea, no importa a quien recorremos, aquí la intención es que nos sigamos enamorando Pero les recomiendo que si tienen a su pareja a un lado, apapachanla, apapachanla Aunque en el fondo sepamos que pensamos en otra o en otra Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos y vamos a liberarnos Pero usted apriétela, apriételo Y no diga nombres, porque si dicen nombres, en todos los lados prometes ¿Estamos de acuerdo? Hay tantas cosas cuando revisamos los sentidos que nos hacen despertar Uno de los sentidos que es más explícito Es el que nos hace percibir aromas De repente, es muy usual que identifiquemos a alguien Y efectivamente se dan las relaciones interpersonales De pareja, de amor A través de esas reacciones físico-bioquímicas que tienen los organismos A través de esos aromas, es como nos enamoramos A través de esas fragancias, es como tenemos realmente a nuestra media naranja Porque es la esencia del amor Y como olvidar ese perfume que venía de ti Al momento que sollozabas en mi oído Cuando me decías que me amabas Y cuando yo sutilmente aspiraba a tu fragancia y decía De verdad que está enamorada de mí Vida no más Como la traigo No, 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 no Refume de Cardenia, tiene tu boca, bellísimos estrellos de luz en tu vida. Tu risa es su lágrima, de aves matas, sentes en los laberos, tu alobo hace la paz. Tu cuerpo es una copia de Perú, y así crees que brilla la mujer cuando te despasará. Llevas en tu alma la vida y la pureza, por eso es tu belleza, te olvides y tomando. Refume de Cardenia, tiene tu boca, perfume de Cardenia, perfume del amor. Felicio y denuncioso con tu hueso, encantado me has dejado desde entonces. Ahora, cada vez que sutilmente llegue el aroma de ti, aunque no estas conmigo, sé que me nace dentro de mí ese amor. Porque cuando el viento sopla, de igual manera llevará mi esencia para bañarte, para bañarte de mí, con ese perfume como el cual lo hago de ti. Cuando está confiar en Perú, y así crees que brilla la mujer cuando te despasará. Perú, y así crees que brilla la mujer cuando te despasará. Perú, y así crees que brilla la mujer cuando te despasará.